Hola a todos, ¿cómo les va? Acá los saluda Dani otra vez. Bueno, hoy voy a contar cómo fue que yo empecé a meditar y por ahí un poquito, qué sé yo, una técnica de meditación que a mí me sirvió para, digamos, aquietar la mente y para empezar a dejarme llevar en este viaje, ¿no? Que es la meditación. Bueno, esto a mí me lo enseñaron la primera vez que yo hice una meditación fue en un pueblo que se llama Sedona, que queda en Arizona, donde hay muchos chamanes y maestros espirituales porque hay vórtices de energía ahí que se siente muy fuerte. Entonces, bueno, yo ahí fui en la ingenuidad en el año 2010. Fui ahí y, bueno, tuve una sesión con una persona que me enseñó una técnica que yo después como que la cambié un poquito y es lo que voy a compartir con ustedes, ¿no? Bueno, se trata de crear un lugar imaginario, un lugar que sea nuestro lugar en meditación. Es un lugar imaginario al que nosotros vamos a ir recurrentemente, ¿no? Entonces, uno, digamos, al transportarse a ese lugar, que es un lugar que para algunos inclusive todo eso existe, a pesar de que nosotros lo creamos en el astral, digamos, existe en otra dimensión. Y si nos ponemos a pensar un poco, todo lo que nosotros creamos en el mundo físico, en el universo físico, primero lo creamos en la imaginación. Primero, algo para manifestarse en el universo físico, primero tiene que ser una idea. Entonces, nosotros estamos creando constantemente en el campo cuántico, ¿no? En el astral o en las otras dimensiones, en el universo mental, no sé, llámenlo como quieran. Entonces, bueno, se trataba de crear un lugar imaginario que sea nuestro lugar, que puede ser lo que sea. Puede ser un, no sé, un paisaje, puede ser una casa en el medio de una montaña, puede ser una playa, puede ser lo que sea, lo que ustedes, un lugar que obviamente tiene que ser algo agradable, algo que a ustedes les gusta, donde ustedes van a empezar las meditaciones transportándose a ese lugar. Entonces, de esa manera, lo que se logra tal vez es dejar en, digamos, ocupar la mente, es como hackear la mente o, no sé, o, digamos, ocupar la mente en algo que ya sea parte de la meditación y entonces así la mente va a dejar de estar generando esos pensamientos todo el tiempo que nos distraen y que no nos dejan entrar en meditación, ¿no? Los yoguis le dicen el mono loco o el monkey mind, esa mente que te está bombardeando con pensamientos todo el tiempo de que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no te olvides de que mañana esto, lo que sea, el partido de fútbol, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces te está bombardeando todo el tiempo con pensamientos y no te deja entrar en meditación. Entonces, de esta manera, la mente está ocupada, direccionada, por eso también es que hay muchas meditaciones guiadas, ¿no? Pero el, digamos, la idea es que vos mismo seas tu guía en la meditación. Entonces, con este, digamos, este ejercicio, ¿no? Este task, como se dice en inglés, de crearte un lugar imaginario, vos ya estás ocupando tu mente, ¿no? En meditación. Entonces, bueno, puede ser, no sé, una casa al lado de unos acantilados con un lindo jardín y vos recurrentemente vas a ese lugar. Por ahí la primera vez no te sale. No importa. Para mí es algo que yo le agregué, es que algo que ayuda mucho es una vez que más o menos creamos ese lugar imaginario, más o menos, lo tenemos diseñado, por llamarle de alguna manera, comenzamos la meditación no en ese lugar, en otro lugar. Pero nos vamos transportando, ya sea a través de un camino, de un sendero, de un bosque, de lo que sea, hasta llegar a ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? En ese camino que nosotros vamos atravesando, nosotros ya estamos meditando. Ya estamos entrando en meditación. Entonces, ya estamos como rompiendo esa, ya estamos, digamos, callando al mono loco de la mente, ¿no? Porque van sucediendo cosas en el camino. Puede ser, inclusive, vos, no sé, vamos a decir, como dije antes, una casa en un acantilado, que hay una playa, un mar, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es tu lugar. Y vos empezás una meditación por ahí, caminando en la playa, y después subís por una escalera y llegás a ese lugar. Y una vez que llegás a ese lugar, bueno, ahí empieza la meditación, la calma, ¿no? El tratar de no pensar en nada y de abrirte, ¿no? Porque de eso se trata, de abrirte a que baje información o a lo que sea, o a la nada misma, ¿no? Entonces, puede ser que empieces tu meditación un día caminando por la playa. Puede ser que empieces tu meditación en un bote en el medio del mar. Y vos llegás a la orilla y vas a la casa. Entonces ya tu mente ya va entrando en un estado meditativo, ¿no? Obviamente que para esto es primordial el tema de la respiración. Bueno, yo no me considero un maestro como para enseñarles a respirar, pero bueno. Entrar en respiraciones muy largas y muy profundas ayuda mucho llenar el abdomen de aire y exhalar el aire. En algunos casos, en la mayoría de los casos, la respiración es por la nariz. En algunos casos puede ser que se aspire por la boca y se exhale por la nariz, o al revés. Entonces, depende. Hay algunos mudras, algunas meditaciones que se hacen en combinación con mudras. Mudras son posiciones que uno hace con las manos y cosas así. Que bueno, recuerdo una que era con el momento presente y el... Con nuestro presente y nuestro mundo presente y nuestro mundo perfecto. El que nosotros anhelamos en el futuro. Y bueno, con unos mudras y ahí se hacía una combinación de exhalar por la boca... No, exhalar por la nariz y aspirar por la boca. Algo así. Pero bueno, por la nariz, respiración profunda. Entonces, eso ayuda mucho también a entrar en un estado meditativo. Pero el tema del lugar imaginario es algo que para mí es muy útil. Inclusive, hay un bichito que parece que le interesó la charla que andaba por ahí el bebé. Así que bueno, es muy interesante lo del lugar imaginario. Porque ahí van a ver que van a empezar a pasar un montón de cosas. Muchas cosas. A veces uno va a ese lugar y aparece gente. O uno puede encontrarse con gente también. Eso funciona mucho. Algunos le llaman la silla cuántica, ¿no? Entrar en un estado meditativo y encontrarse con alguien. Inclusive funciona mucho para cuando tenemos relaciones problemáticas. Y comunicarnos con el yo superior de la otra persona. La verdad que tiene resultados sorprendentes. Pero entonces también se puede usar ese lugar nuestro imaginario. En ese universo mental. Para usarlo de lugar. Para encontrarnos con otras personas. Inclusive para hacer preguntas. O lo que sea, digamos. Pero digamos, si no hay mucha experiencia. Es un buen lugar por donde empezar. Estoy haciendo este video también porque el otro día en un comentario. Un chico me preguntó cómo empezar a meditar. Bueno. Yo ahí tengo otra meditación en el canal. Que es algo que se hace con las manos. Que es muy divertido y muy sorprendente. Es ideal para los escépticos. Porque es muy difícil que no salga de la primera vez. Generalmente sale de la primera vez. Y uno empieza a sentir cosas en el tacto que no se puede explicar lo que está sintiendo. O sea, si les interesa, búsquenla en el canal. Se llama, creo que el título es Meditación Divertida con las Manos. O Meditación Energética con las Manos. Pero bueno, esto del lugar imaginario y del viaje a ese lugar. Para mí es una herramienta muy, muy valiosa para entrar en meditación. Porque uno, en el momento en que ya está, digamos, haciendo un viaje imaginario. Hacia ese otro lugar imaginario. Ya está meditando. Entonces ya está entrando en un estado de meditativo. Que es lo que más le cuesta a las personas. Yo tengo muchos amigos que yo les recomiendo hacer meditaciones para resolver cosas. O inclusive, tengo un amigo que, bueno, tiene un sueño. Tiene un anhelo muy grande de encontrarse con una persona. Y qué sé yo. Y bueno, no llega esa persona. No llega, no llega. Y yo una vez le dije, ¿probaste hablar con él? Así, le atiré. Y medio como que me miró así. Y medio como que empezó a lagrimear. Porque solo el hecho de concientizar que es posible hablar con esa persona. Que todavía no llegó. Ya a él lo emocionó. Me dijo, me estás emocionando mucho. Y le dije, vos tenés la posibilidad de hablar con esa persona. Entonces le empecé a más o menos a explicar lo que podría hacer. Y qué sé yo. Y ya me puso un freno. Y me dijo, ah, no. Es que yo meditar no puedo. Porque no sé, no puedo. No me interesa. Bueno, está bien. Pero, digamos, al que le interese. No es tan difícil aquietar a la mente. Porque, claro. Lo que me decía este chico es que no. Es que yo no puedo. Porque la mente me va a mil. Viste, la empresa. El laburo. Los quilomos. Qué sé yo. Está todo el tiempo ahí. Digamos, no se puede. No puede callar a la mente del mono loco. Entonces, yo creo que el tema del lugar imaginario. Y el viaje, digamos, que uno hace mentalmente. Hasta llegar a ese lugar. Es una gran herramienta para quietar el mono loco. Y ya entrar en un estado meditativo. Así que, bueno, nada. De esto se trata este video. Espero que les guste. Otra vez, yo no soy maestro de nada. Solamente soy un aprendiz. Que le gusta compartir lo que va aprendiendo con ustedes. Que son mis compañeros del otro lado. Les mando un beso grande. Y, bueno. Si les gustan estos videitos. Los invito a recorrer un poquito el canal. A ver si encuentran algo que les llame la atención. Un beso grande para todos. Aquí los saluda Dani otra vez. Chau, chau. Si les gustan estos videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.